Para Raíces TV, el canal de la comunidad Máfer Vega, en representación de la organización Silueta X. Bienvenida para Raíces TV, coméntenos un poco sobre el tema este de la violencia de género. ¿Ustedes también están preocupados por este tema? Bueno, el tema acá está muy avanzado en Ecuador y gracias ahora, en esta oportunidad que son los invitados, para ver si ya basta de tanta discriminación, tantas muertes a chicas transgénero, tantos asesinatos que hay acá en Guayaquil. ¿Cuáles son los porcentajes? Bueno, ahora en las chicas transgénero está el 63.2% de asesinatos acá, lo que va en el 2013 al 2014. ¿Esto se ha presentado solo con transgénero o con otros GLBTI? La aproximación más de transgénero, transexuales, más que los gays. ¿Por qué se ha presentado específicamente con transgénero? ¿Cuál sería el objetivo? Creo que como adoptamos el género de femeninos, creo yo que ese es el factor más posible que sea de los hombres machistas. Es decir, ¿no aceptan esa condición de que ustedes sean femeninos? Exactamente. ¿Pero ustedes cómo se consideran? Nosotros somos chicas transgénero, femeninas. ¿Pero cómo se les debe llamar? ¿Chicas transgénero, transexuales? ¿Pero eso no necesariamente es que sean mujeres? No, exactamente. O sea, tenemos la visualización de una mujer, una chica trans, una chica femenina. ¿Ya? Ajá. Ok. ¿Y ustedes están también impulsando que exista en las cédulas también que les se ponga el género? Ah, el género sí, este es un tercer sexo, pero hay que ver las cosas, cómo pasan, las leyes y todo. Usted sabe que están cambiando las cosas. Y ahí dándole duro para el cambio de nosotras. ¿Qué es el género? Exactamente sí, porque nos ven como unas chicas, o sea, no es posible que tengas el nombre de mujer y tengas la M de masculino en tu cédula. ¿Pero no se les puede tratar como mujer o sí? O sea, se trata el... si tú me ves una mujer tienes que tratarme como mujer, no me vas a decir, oye, hombre, niño, chico, qué sé yo, porque me estás viendo como una mujer. ¿Ya? Bueno, en cuanto a los temas discriminatorios en los medios de comunicación, ¿en qué se han afectado ustedes? Bueno, hay muchas cosas que... muchas cosas que pasan en la... por ejemplo, en lo cómico, ¿no? Hay mucha discriminación en parte de las... hacen muy explosivo a un gay que estamos adictos al sexo, cosas así, cosas que no son... cosas que tal vez están a cosas que tal vez piensan la gente que somos así, pues no somos así. Pero... hay algunos personajes que son ficticios, no son directamente relacionados a las personas. Sí, pero igual afecta bastante mucho, porque cuando estoy con mi familia, salgo a un lugar X, comienzan a decir, basta, escándalo, porque ven a una chica gay, a un chico gay, a una chica trans, qué sé yo, es una bula, es una mofa, y eso no debería ser así.